Bueno, hoy es un día triste para Simón porque ha muerto su mayor ídolo musical, Whitney Houston. De hecho, hemos estado a punto de no tocar porque quería quedarse en casa toda la tarde viendo el guardaespaldas sin parar y llorando la pérdida, pero le hemos animado y le hemos dicho que lo mejor era tocar y dedicar el concierto a su memoria. Así que, esto se llama Loli Highway y es para Whitney Houston. Estaba buena Whitney Houston antes del crack en tocar. Un icono. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.